Saludos mi gente de Latinoamérica, bueno a continuación vamos a hacer el análisis de Adán, Adán por favor preséntate, diles cuántos años tienes, desde dónde nos visitas. Hola, mi nombre es Adán, estoy 18 años y vine desde Chicago para hacer un trabajo para el verano. Ok, pues Adán acaba de hacer el lanzamiento con las evaluaciones de los 12 sensores inalámbricos Bluetooth y bueno vamos a ver su biomecánica. Para empezar, cuando Adán alza la pierna, ya nosotros podemos ver que él está muy vertical. You are too vertical. Entonces, eso, tú quieres generar momentum, que es el momentum, atacar con tus caderas hacia abajo y hacia adelante al mismo tiempo para poder posesionar tu vector, que es tu espinilla, el tobillo, rodilla por en línea de la cadera frontal. Ok, entonces vamos a ver qué tan bien cargas. Ya yo puedo ver que tú estás colapsando con la rodilla, entonces estás cargando con los cuadríceps. Entonces ya estás cargando incorrectamente. Es como cuando tú haces una sentadilla, las rodillas se mantienen en abducción, rotación externa y tú vas bajando y eso es lo que te da estabilidad y mantiene la fuerza. Si tú metes las rodillas, ¿qué pasa? Colapsas porque no vas a tener fuerza y es lo que estás haciendo al pichar. Ya estás colapsando, entonces no vas a poder generar fuerza terrestre con la pierna trasera de empuje. Nosotros queremos atacar hacia abajo y hacia adelante al mismo tiempo para poder cargar con el flexor de la cadera los hamstrings y los glúteos, que son los músculos más grandes y más poderosos de las piernas, manteniendo esa abducción y rotación externa, que es lo que está generando ese torque. Para el momento que esta pierna abre, es el momento donde mis caderas generan esa triple extensión. Esta es la triple extensión, es el tobillo, rodilla, cadera completamente abiertos hacia home plane, pero el objetivo es mantener una contrarotación con la parte superior, que es la orientación de los hombros, tiene que estar completamente cerrada, mientras mis caderas están completamente abiertas y eso es lo que genera el torque y los estudios muestran que el 80% de nuestra velocidad proviene de esa separación. Entonces, vamos a ver, ya estamos viendo como colapsas con la rodilla y vamos a ver cuando aterrizas con la pierna delantera, deja pongo las gráficas de la shoulder and hip, ya yo puedo ver que cuando aterrizas, mira como estás con tu guante y ya lo estás jalando. Si me pongo aquí detrás, ya estás abierto, no estás generando tanta... Tus hombros están completamente ya abiertos, por lo cual me está indicando que tu energía la estás generando con la parte superior. Nosotros como lanzadores, cuando no generamos las piernas para la energía, vamos a compensar con la parte superior y ¿cómo lo vas a hacer? Jalando con el glove side y eso te va a hacer un pinche rotacional, pero te va a generar 33% de estrés más en el codo, como los estudios muestran. Entonces, la rodilla siempre tiene que estar por atrás del talón cuando aterrizas, porque la rodilla esta empuja, pero esta empuja para atrás. Aquí tú ya estás colapsando, entonces la energía que generas con la parte de atrás, al momento de mantener la rodilla flexionada, se va a colapsar y se va a leaking energy. También el glove side, ya vimos, lo estás jalando mucho, tiene que mantenerse cerrado y en contrarotación. Ahora vamos a ver la kinetic change, ¿ok? Para ver cómo está tu secuencia en la biomecánica. Como dijimos, mira, nosotros queremos ver la secuencia de las caderas, que es la pelvis, es la línea roja, que hago un pic, después el tronco, que es la línea verde, que es el chest, y después la línea amarilla. Pero aquí nosotros podemos ver que el primer pic, ¿cuál es? es el glove side, eso significa que tú estás generando la energía con el brazo de tirar, entonces si nos vamos al pic, al máximo pic, que es un poco más tarde, justamente aquí, ve cómo estás jalando con tu glove side, ve, ¿me entiendes? Ya estás jalando con tu glove side y ni siquiera te has empujado, tus caderas ni siquiera están abiertas, está completamente cerrado, entonces, ¿qué me está diciendo? Que tú estás utilizando la parte superior y el brazo como generador de energía. Esto es un regulador de energía y una reacción al trabajo de las piernas, que es el generador de energía. Pero si no utilizas las piernas, para tirar esa velocidad, vas a tener que compensar con esta parte. No solamente vas a disminuir la velocidad, sino al ser rotacional vas a disminuir el control y el comando, y te va a aumentar este estrés en el codo. Entonces, por eso es importante aprender a utilizar las piernas, porque tres cuartas partes de la biomecánica es al momento que yo alzo la pierna, al momento que aterrizo, son tres cuartas partes de la biomecánica. Un lanzador elite lo hace 0.7 segundos, del momento que alza al momento que aterriza, y la parte superior solamente reacciona y tarda entre 0.1 y 0.2 segundos. Entonces, ¿qué te quiero dejar de decir con eso? Que esto solamente va a reaccionar a esto si tienes la secuencia bien, o como un lanzador elite, que es el objetivo. Los ejercicios del balón medicinal son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a cómo utilizar las piernas y cómo transferir esa energía. Y al momento de tú mantener el balón con las dos manos, ¿qué va a hacer que tu glove side esté cerrado? Mientras te empujas y mantienes las caderas abiertas y esto está cerrado, y ahí estás creando la separación, y después vas a transferir la energía a través de tu cuerpo para poder soltar el balón. Cuando haces otro tipo de drizzles con toallas o pelotas pesadas, tú fácilmente puedes generar la energía con el glove side, con el guante. ¿Por qué? Porque no te mantienes cerrado. Entonces, por eso este programa es tan efectivo, porque nos enfocamos en trabajar las piernas. Obviamente, vamos a seguir analizando tu tronco. No está... Tiene que estar cerca de los 45 grados, ¿ok? Ahorita tu tronco está acá. ¿Por qué? Porque te estás haciendo muy rotacional. Entonces, al momento de tú ser más lineal, ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a empujar, vas a empujar, y eso va a ser una reacción, y va a ser lo que te va a catapultear el tronco hacia el home plate, y eso te va a hacer llegar cerca a los 45 grados. Pero a ball release, tú quieres tu pierna delantera completamente extendida. Tú la tienes flexionada. Entonces, eso está perdiendo mucha energía. Entonces, básicamente no hay trabajo en la pierna trasera, no estás cargando correctamente. La pierna delantera está flexionada, tiene que estar extendida. Eso va a causar catapultear tu tronco de manera lineal. Y obviamente vas a estar más cerca a los 45 grados. Y esto se tiene que mantener pasivo en contrarotación, para que te permita hacer esto. Y la secuencia tiene que ser cadera, pecho, y después el brazo. Ahorita es puro brazo, después eso trae la cadera, y después ya lo otro lo estás generando con el puro brazo. ¿Alguna otra pregunta? El análisis, ¿se quedó todo claro? Sí. Ya está. Este es Adán Vega, desde Chicago, Illinois, aquí en Top B, Boca Ratón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!